¿Tú crees que tú llegas allá arriba? Oye, ¿dónde pusiste el accidente ese, ven? ¡Ah, mira! Oye, está bueno. ¿Accidente? ¿Pero qué accidente, chicos? Si eso no está comiendo pedazos. ¿Tú crees que eso fue un accidente? Oye, pero camina. Mira, con la pinchada, con todo en las manos. No, y si tiras por el lado allá, loco. ¡Eso sí! ¡Va, va, va! 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 Oye, pero es un cuarto de milla, ven! ¡Mira! Y arranca y camina y todo, no te puedo decir. ¡Coño! No, ponle el cuño. Son los que están detenidos. Mira, acá se le costó un lateral control. ¿Tiene que ser el control? Sí, se le ha detenido. ¿Y sigue caminando todavía? Sí, pues sigue para adelante. Y entonces, ese que va atrás, que a lo menos está en pinta. ¡Ajá! ¡No, ponle el sujeitado! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No, ponle el sujeitado!